Muy buenos días a todos y bueno, voy en dirección a la Plaza Friol de Chacaito porque hoy estamos celebrando el Día Mundial sin Autos Día Mundial sin Autos El grupo venía bastante bien, veníamos bastante compactos, había huequitos pero nos íbamos avisando Día Mundial sin Autos ¿Qué ruta se viene por ahí? Bueno, nada, para el 1 de octubre vamos a ir hacia Lomas de Níquel Ah, nada, cicloturismo y conociendo a Venezuela solo en bici, nada de carro Se caí porque se me estaban cayendo los lentes y para que no se me cayera, frené la bajada Ya lo hagan Yo me llamo Erin Christine Sambra de Montoya, tengo 33 años Me fascinó esta ruta, yo nunca había agarrado ruta en la ciudad así con tanta gente y fue maravilloso Fue maravilloso, me encanta la buena vibra que hay que se respira La gente que anda con los niños sentados aquí atrás en la sillita, ay no, eso fue demasiado genial, me pareció demasiado pucho y había una nena mientras iba a la bicicleta y iba así a lo más relajada chupándose el dedo, demasiado cómico Y bueno, el perrito que andaban paseando Muy difícil, poco o accesible para todo el mundo Realmente accesible, la cuestión es quitarse el miedo y estar pendiente de los carros y de la gente que es inconsciente Bueno, que Caracas en bici es posible y que la empiece a usar así sea una vez al mes, así sea una vez a la semana para que se vayan dando cuenta de que sí es posible y de que sí podemos ayudar a salvar el planeta Gracias Más amor, menos amor Una vez aquí en la esfera de Soto, los amigos de Regalame una sonrisa, realizaron una actividad para alegrarnos el día, para seguir sonriendo, para disfrutar de estos espacios verdes que nos ofrece la ciudad de Caracas Están realizando una yoga de la risa, así que veamos algunas semillas Ok, y aquí vamos a encontrar el show, ¿sabes dónde está el show? Sí Aquí está el show ¿Ahora es el show? Sí ¿Ahora es el show? Sí ¿Cómo nosotros le hablamos? ¿O sí? Sí Sí ¿Sobes? Sí 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 Ah 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 ¡Ahhh! ¡Es que es suquilla! Mira, pero tienes que masajear en ahí ¡Sí! ¡Es una dinámica! ¡Se dice que es el que no ha visto los portos! ¡Montó! 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 En el fin llegamos luego de haber rodado unos 18 sabrosos kilómetros por Caracas estamos aquí en la Esfera de Soto, ubicada en la autopista un espacio libre y abierto para todos disfrutar así que los invito a seguir mis redes sociales abajo en la descripción están cada uno de los grupos la viciagenda para que se sigan enterando de todas estas actividades Bueno, chao chao, nos vemos en una próxima aventura espero que les haya gustado